Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a seguir hablando de Scribus, para lo cual vamos a retomar el temario donde lo dejamos la última vez. Está aquí en primer plano, lo vamos a abrir y para seguir ordenadamente vamos a cancelar esto de nuevo con documento y vamos a seguir donde lo dejamos, que era, estábamos viendo las preferencias para predeterminar los aspectos básicos de los documentos y demás características, ya vimos las preferencias predeterminadas del documento, guías, tipografía y hoy para seguir un orden vamos a ver las herramientas de forma rápida para que no se extienda mucho el vídeo, porque dentro de la predeterminación de las herramientas tenemos siete herramientas, la primera es los cuadros de texto, sobre los cuadros de texto quería haceros un comentario, aquí tenemos las fuentes que podemos predeterminar para nuestros cuadros de texto, para insertar cuadros de texto en nuestros documentos. Dentro de las fuentes, si os fijáis, hay la mayoría, empiezan con una T roja y una F, que son las fuentes más comunes, universales, por defecto de hecho viene una de ellas que es ARIA regular, esas fuentes se instalan con los extras restringidos de Ubuntu, eso que instalamos al principio de instalar Ubuntu, el paquete de extras restringidos, entre otras cosas, lo que hace es instalarnos estas fuentes que son universales, por decirlo de alguna manera, que utilizan otros programas de otros sistemas operativos. Por defecto, nos viene el texto, en los cuadros de texto nos va a venir un tamaño estándar de 12 puntos, pero lo podríamos predeterminar a más o menos puntos, pero este es un tamaño ni muy grande ni muy pequeño, el ejemplo lo vemos aquí abajo, en este párrafo. Por defecto, el color del texto va a ser negro y el contorno del texto va a ser negro, el relleno del cuadro del texto ninguno y el color del contorno del cuadro del texto tampoco ninguno. En cuanto a los colores, vienen todos con una saturación que viene a ser el equivalente de la opacidad al 100%, es decir, es un negro puro, porque si le quitamos saturación se nos va a ver grisáceo. Luego, podemos establecer, si realizamos una tabulación con el tabulador dentro de un cuadro de texto, pues lo lógico es que nos salga un espacio, pero podemos hacer que predeterminadamente nos salgan puntos, guiones, subrayado o caracteres personalizados. También podemos predeterminar el ancho de tabulación, que por defecto son 36 puntos, que es un tamaño estándar, es un salto de 36 puntos del cursor, pero lo podemos variar. Todos estos cambios, si hacemos cambios, le damos a aplicar y se aplican, pero si queremos volver a los estándares, le damos a predeterminados y volvemos a estos valores. Lo mismo ocurre con las columnas, si realizamos un cuadro de texto, lo predeterminado es que nos salga a una columna, pero podemos cambiarlo, y si trabajamos habitualmente con columnas, pues dos columnas, tres columnas, las que queramos predeterminadas para nuestro cuadro de texto. Y la opción de espaciado, que está a cero puntos, es para la opción que estableciéramos columnas predeterminadas en nuestros cuadros de texto, pues el espaciado entre las columnas. Si estableciésemos, por ejemplo, que por defecto saliesen dos columnas, pues con tres puntos por defecto podríamos establecerle de distancia entre las columnas. Pues muy poco, pero claro, al venir solo una columna, pues está a cero puntos. Vamos a pasar ahora a ver los valores predeterminados de los cuadros de imágenes. En principio viene señalado escalado libre, con un escalado horizontal y vertical del 100%. Es decir, que la imagen se va a mantener tal cual la importemos, la escalemos como la escalemos. Podemos encadenar los valores horizontal y vertical para que se mantenga la proporción al aumentar o disminuir uno u otro, como vemos aquí. Esto no tiene una gran diferencia, esta opción de escalar imagen al tamaño del marco, porque básicamente no vamos a notar diferencias, así que lo dejamos en escalado libre, que lo podemos hacer a mano y dejamos los valores predeterminados que son correctos. Podemos establecer un color de relleno del cuadro de imagen, pero por defecto viene ninguno. La saturación es lo que ya hemos comentado sobre el color, la cantidad de color es similar a la opacidad. Podemos usar un trazado de recorte incrustado, si lo seleccionáramos, nos mostraría en la imagen un trazado de recorte incrustado. Y la vista previa de la imagen en pantalla, podemos tener una vista previa a resolución completa, resolución normal o a baja resolución, para trabajar con más velocidad por el documento. La siguiente herramienta que podemos predeterminar son, a ver si salen, las propiedades del dibujo de formas, que en principio es un cuadrado. Los valores predeterminados son el color de la línea, que es negro, pero podemos elegir el color que queramos, pero lo lógico es el negro, que es más común. La saturación, ya no la comentamos más, ya sabemos lo que es, al 100%. Color de relleno ninguno, podríamos establecer un color de relleno predeterminado para nuestro cuadrado por defecto. Con una saturación también, del 100%. El estilo de línea, pues por defecto, si dibujamos un cuadrado nos va a salir con una línea continua, pero podemos establecer una línea punteada, y el ancho de línea, pues el predeterminado es de un punto, que es una cosa más o menos natural. De forma que si le damos a la herramienta de dibujar una figura, pues nos va a salir un cuadrado con estas características. La siguiente opción es las propiedades de dibujo de polígonos, que como veis son más complejas, porque podemos establecer, son polígonos regulares, podemos establecer el número de vértices, por defecto vienen cuatro, que es un cuadrado, pero inclinado, es decir, un rombo. Podemos darle más vértices, un pentágono, un hexágono, un octágono, etc., pero por defecto viene con cuatro vértices, que es un rombo cuadrado. También podemos establecer el grado de rotación, cambiando estos valores desde aquí, o con esta manivela, cambiaría la rotación de nuestro polígono. Podemos predeterminar también, aplicar factor, el factor como veis es el aumento o la disminución de los lados del polígono, para que nos forme una especie de estrella, o una especie de polígono más engrosado, pero por defecto es cero, es decir, que las líneas entre los vértices sean rectas, ahora me cuesta dejarlo en cero, y también podemos cambiar la curvatura en porcentaje, que no se ve reflejado en el dibujo, pero se refiere a la curva de las líneas. La siguiente opción que podemos predeterminar son las propiedades de las líneas, cuando dibujamos una línea. Si os fijáis, todas estas herramientas que estamos viendo, están en el panel de herramientas, los cuadros de texto, los cuadros de imágenes, los cuadros de figuras, de polígonos, de líneas, todos los que podemos predeterminar aquí en preferencias. Pues por defecto, no nos vamos a entretener mucho con esto, el color de la línea es negro, saturación del 100%, estilo de la línea continua, y ningún tipo de flecha, ni al inicio ni al final. Le podríamos hacer que todas las líneas empezaran por una de estas figuras, una flecha, un cuadrado, un triángulo, el inicio o el fin, y el ancho de la línea que por defecto sea un punto. Vamos rápidamente, porque si no esto se nos va a hacer eterno. Niveles de zoom por defecto. Los valores estándar que trae el programa son que el zoom mínimo sea el 10%, el zoom mínimo que podemos establecer. Podemos variarlo hasta el 0% y que el máximo del zoom que podamos aplicar sea un 3200%. Podemos también variarlo y disminuirlo y que el máximo sea menor. Es lo lógico, no hacerlo mayor porque ya no nos cabría en la pantalla. Y el incremento del 200%, es decir, que podamos hacer un zoom en una imagen de hasta el 200%. Estos son los valores por defecto. Y para terminar, la última herramienta que podemos predeterminar desde preferencias es otras propiedades que se refiere a cuando duplicamos un documento tenga un desplazamiento. Si duplicamos una imagen, por ejemplo, la copia de esa imagen se salga desplazada sobre el original 10 puntos en X y 10 puntos en Y. También la herramienta de rotación que si rotamos un objeto por defecto va a rotar de 15 en 15 grados. Y hasta aquí todos los valores predeterminados de las herramientas que podemos establecer. Vamos a ver rápidamente un ejemplo sobre un documento y vamos a ver los valores por defecto que hemos visto. Los valores por defecto del texto, como hemos visto. Si establecemos un cuadro de texto pues va a salir la letarial de 12 puntos pegada al marco los valores predeterminados que hemos visto. Cancelamos. Si establecemos un cuadro de imagen hacemos clic sobre el cuadro como ya sabemos elegimos la imagen y por defecto pues el cuadro está pegado a la imagen si la escalamos se recorta porque si está establecido por defecto podemos mover la imagen la imagen se mueve en un 100% no se deforma esos son los valores por defecto. Seleccionamos y suprimimos. ¿Qué más valores hemos visto? Los valores de una figura. Por defecto sale un cuadrado con la línea negro de un punto esto no tiene más historia el polígono por defecto sale un rombo la línea por defecto sale una línea de un punto como hemos visto y ¿qué más valores hemos visto? Pues por ejemplo la rotación pero ya para la rotación nos tendríamos que venir aquí estos ya son puntos vamos a ver si por ejemplo si quisiéramos rotar el objeto aquí al rotarlo el valor por defecto son 15 grados pues ya hemos visto todas las características predeterminadas que podemos establecer en Scribus para todos ese tipo de herramientas y hasta aquí este vídeo amigos un saludo y hasta el próximo voy rápido porque si no se extiende mucho hasta luego hasta el próximo vídeo de Scribus